Quito, declarado por la UNESCO como primer patrimonio cultural de la humanidad, es la capital del Ecuador y ya cuenta con su primera línea de metro, una ciudad donde su parque automotriz aumenta alrededor de un 25% cada año, creando contaminación y tráfico vehicular. Con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los quiteños, el municipio emprendió la construcción de un nuevo sistema de transporte. La primera línea del metro de Quito cuenta con 15 estaciones desde Quitumbe hasta El Abrador. Esta nueva ruta se unificará al sistema de transporte integrado, que articula de manera rápida e inteligente a todos los sectores del distrito. El metro será parte de esta cooperación logística con los demás corredores viales, para que las distancias entre los quiteños sean más cortas. El metro favorecerá la calidad de vida de toda la ciudadanía y fomentará el desarrollo económico, ecológico y social con proyección a futuro. Quito se conecta. El metro de Quito te conecta.